Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a realizar una instalación de esta distribución pequeña, simple y segura que se llama Alpine Linux. Pero la instalación que vamos a hacer en el día de hoy es del escritorio LXQ Tech. Ya hemos realizado videos, hemos hecho dos videos o tres videos sobre Alpine Linux que los invito a ver cliqueando en la descripción de este video para que pueda ir a la lista de reproducción sobre Alpine Linux. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues en el día de hoy vamos a hacer la instalación de Alpine 3.19, escritorio LXQ Tech. Y entonces nos vamos a la sesión de la wiki, vamos a Tutorials and Hautos y dentro de esto nos vamos a ir específicamente a la parte de escritorios. Pero además debemos ir a la parte de establecer o instalar y configurar el servidor gráfico. Yo tengo acá una máquina virtual instalada y lo que quiero mostrarles es que esta máquina virtual tiene 512 MB de RAM. Y noten lo rápido que funciona esta distro que como comentaba es minimalista, es segura, es pequeña, pero sobre todo es muy, muy, muy rápida. Muy rápida, lo podrán notar. Bueno, acá tengo esta máquina virtual que le he puesto ese nombre Alpine Linux LXQ Tech porque pues vamos a realizar una instalación del escritorio LXQ Tech. Porque anteriormente hicimos una instalación de Alpine Linux en modo servidor y lo que hicimos fue clonar precisamente esa imagen. Un detalle sobre el nombre Alpine Linux. Y es probable que en este caso el nombre GNU Linux no sea el más recomendable ya que esta distro no usa varias de las herramientas del proyecto GNU. Solo comentarle esto, acá nos lo guiamos con root, la contraseña de root y nótese lo rápido que inició esta distro que además no usa group sino usa ISO Linux. Pues anteriormente habíamos realizado una instalación en modo servidor parecida a la que tenemos aquí. Entonces nos quedaría hacer un setup de XOR o XOR base. Con esto logramos instalar el servidor gráfico y el mismo script nos va a instalar o configurar este servidor gráfico cuya configuración es idónea para la mayoría de los casos. Si usted tiene algún problema entonces va a tener que remitirse a la wiki de Alpine Linux y buscar más información. Bueno ya hemos establecido como lo dice acá el escritorio o mejor dicho el servidor gráfico. Como pueden ver acá puede agregar paquetes opcionales, consulte luego esta documentación, esta página donde puede tener más información sobre el servidor gráfico y cómo resolver algunos de los problemas que se le pueden presentar. Pues en el día de hoy estamos aquí para instalar el escritorio LXQT. Así que lo primero que vamos a hacer es a instalar este escritorio, estos paquetes mejor dicho que están acá. No los voy a instalar todos o si, si los voy a instalar todos. Entonces vamos a coger esto que está aquí y lo vamos a pegar acá. Bueno no porque acá habría que ver lo del keywords, el keyboard o el clipboard. Decimos que es de host, de el host al invitado. Vamos a ver si puede pegar, entonces salimos de acá, si no, entonces tenemos que teclearlo. No, no pega, pues no hay ningún problema con esto. Pues lo tecleamos, sería APK A. Primero revisemos, primero vamos a revisar los repositorios que están disponibles o habilitados para Alpine Linux. Como pueden ver el community si está habilitado también. Entonces perfecto, estamos listos para añadir el escritorio LXQT de stock. LX... No, y más, no quiero instalar un visor de imágenes porque eso lo puedo hacer luego. Opconf para configurar el escritorio LXQT, aquí puede instalar luego, puede instalar luego todas estas aplicaciones una vez que ya tenga instalado el escritorio. Pero acá sí tenemos que instalar a RAM R y SDDM que es el Display Manager. Para poder iniciar en modo gráfico necesitamos un Display Manager, no necesariamente porque lo podemos iniciar manualmente. Pero por supuesto necesitamos de este Display Manager que nos va a facilitar el inicio en modo gráfico. Pues acá vamos a hacer, vamos a dar Enter y ya estamos instalando estos paquetes. Entonces, acá en el escritorio LXQT, habría que ver si instalando el paquete LXQT guión de stock me instala la terminal de este escritorio. Porque sí voy a necesitar una terminal para poder instalar los otros paquetes que voy a necesitar porque esta es una instalación mínima. Bueno, ya hemos instalado estos paquetes. Veo que se hace un inicio de bus. Pero acá no lo tenemos. Vamos a ver si es que está, me lo instaló como dependencia. Podemos poner aquí service, aunque allá dice RC guión service. No es necesario. Entonces podemos decir service de bus start. Ahora, también debo comentarle que esta distro no usa systemd. es libre de systemd. Así que si a usted no le gusta systemd, esto es una de las distros ideales para usar. Me encanta esta distro porque además cada paquete tiene el menor número de dependencias posible. Le damos iniciar, como pueden ver. Se inició acá. Ahora, aquí sí, rc update. rc update a de bus para que se inicie una vez reiniciado el sistema operativo. Lo otro que podemos hacer es, que necesitamos hacer acá, pues vamos a ver si le hacemos un set toot, tal como nos dice acá. Dev, perfecto. Y ahora iniciamos. Hacemos dos comandos más. Como pueden ver, incluso yo puedo iniciar el escritorio sin necesidad de un display manager. Pero necesitamos el display manager para facilitar esta tarea. Pues vamos a añadir estos dos. Bueno, no, no. Este comando no lo voy a añadir porque no lo voy a ejecutar. Ya veremos por qué. Ahora digo rc update. app sddm, que es el display manager. Ahora sí, voy a añadir estos dos paquetes para poder hacer reboot. O shutdown desde el mismo escritorio. Sería app, 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 el login, d, y portkit, el login, d. Añadimos estos dos paquetes. Y bueno, ya estas configuraciones usted sí las debe agregar luego. Porque ya esto es para montar de forma automática los dispositivos USB. Si quiere, bueno, hacer browsing o navegar por la red de área local. Esto es archivos compartidos en su red de área local. Entonces debe agregar estos paquetes. Y así, igual, de esta forma puede agregar otros paquetes que le va a permitir añadir funcionalidades a su escritorio. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda hacer un reboot, reiniciar. Y cuando reinicie, se debe iniciar por la interfaz gráfica. Esperemos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acá tenemos, iniciando al Pine Linux, que está usando el kernel 6.6. Una versión del kernel bastante actualizada. Estamos usando OpenRS como sistema de inicialización. Y como pueden ver, acá tengo el display manager. Como les comentaba, la contraseña. Y acá tengo mi escritorio LXQT. La tipografía está un poquito extraña. Como pueden ver, pues acá tengo la terminal. No tengo los íconos necesarios. Así que hay que agregar los íconos. Y acá no voy a poder pegar tampoco. Porque habría que ver apk.app. At white tab. Vamos a ver. Y puedo añadir otros temas de íconos. Que para mí, claro, esto es por supuesto, porque el usuario, este usuario estándar, no tiene permisos de administración. Ahora sí, ahora sí, ahora sí puedo añadir apk.app.app. Apk.app.app. Acá tenemos los íconos. Y si reiniciamos, y reiniciamos ahora. Ahora, pues una vez que reiniciemos, debemos tener los íconos. Se pueden ver los íconos. Ahora, también, también es posible, por supuesto, añadir otros temas de otros íconos. Otro paquete, en fin, otros temas relacionados con los íconos. 1, 2, 3, la contraseña. Vamos a ver. Pues no tengo los íconos acá. Quizás hay que configurar. No, no se muestran los íconos. Acá en la apariencia, el tema, pues no lo tenemos. Clear Luz, Clear Luz. Aquí podemos cambiarlo, aplicarle un tema diferente. Y ahora sí, como pueden ver, sí me cogió los íconos. A ver, parece que habría que cambiar. Y aquí me, un poco que se distorsiona. Pero ya esto es un problema de ir configurando. Y aquí hay cosas que no se muestran, ¿verdad? Pero ya esto es un asunto de ir configurando. Por ejemplo, habría que agregar otro sícono. El tema, la tipografía. Vamos a ver. Sans Serif. Esa tipografía tampoco. No, Sans Serif no. Necesitamos otra tipografía. Bueno, hay que agregar otra tipografía porque no se ve bien. No se ve bien esta tipografía. Vamos a ver si podemos arreglar esto. Cambiamos a root. Y vamos a buscar APK. Vamos a ver acá que nos dice para poder instalar una tipografía determinada. APK, Cáceres, POM. Vamos a instalar la tipografía de Ubuntu. Vamos a instalar la tipografía de Ubuntu para ver si mejora APK a Ubuntu. Vamos a ver. Vamos acá. Vamos a la configuración. Y vamos a ver si podemos cambiarle en las preferencias. Acá, Open Box Setting. Acá tengo otra forma de cambiar la tipografía, Sans. Ubuntu de cambiar. A ver. A ver. Pues no cambia. Tenemos que... Sí, evidentemente la tipografía está un poco... No me gusta. Pero bueno, ya esto es de ir. Acá tengo para cambiar la apariencia. Ok. El tema. Los colores. La tipografía está acá. Parece que... Vamos a ver. Junto. Decimos aplicar. Y ahora cambió la tipografía, pero no cambió en... Aquí, por ejemplo, no cambió. Ni acá. Entonces, sí. Hay que buscar y ya configurar nuestro escritorio. Y quiero a ver si podemos arreglar el tema de los íconos. Porque sí, está un poco... Se ve un poco... Vamos a reiniciar nuevamente. Un poco que... A ver qué pasa con la tipografía y los íconos. A ver si se resuelve este problema. Bien. Pero yo digo, esto ya es un asunto de explorar un poco las configuraciones. Buscar en la wiki de cómo personalizar la interfaz. Lo que sí está claro es que es una instalación mínima. Y nótese lo rápido que inicia con 512 MB de RAM. Pues no. Evidentemente, seguimos teniendo problemas con la tipografía. Sobre todo acá. Pero aquí sí mejoró. Se ve. Vamos a ver si por fin podemos instalar un tema. Creo que se llama así. Perfecto. Vamos a ver si podemos instalar... Este... Sistema. A ver qué pasa. Eh, no. Vamos a instalar acá. A ver si podemos seleccionar... Acá. Ahora sí. Dice que no. Vamos acá. A ver. APK add. Dice que no. Que no está disponible. Ese... Ese tema. Day. Ahora sí. Es un problema con el nombre. Es un problema con el nombre del paquete. Vamos a ver si podemos cambiar los íconos. Preferencia. Apareencia. Eh... Pues acá tenemos los íconos. A ver qué pasa. Apply. Y seguimos con un problema. Bueno, pero esto es un asunto... Ya de... Eh... Vamos a ver. Vamos a reiniciar. Una vez más. A ver si arreglamos este asunto de los íconos. Si no, hay que buscar información. Hay que buscar información. Ok. Perfecto. Acá está diciendo y... Hay que buscar información de cómo... Eh... Configurar... El escritorio LXQT... Para que se muestren los íconos. Y poderle cambiar además la tipografía. Pues acá sí ya. Ya hemos resuelto. Como pueden ver. Ya se ha resuelto el problema de los íconos. Bien. Tenemos ya los íconos acá. Tenemos nuestro escritorio. Un poquito mejor. Pero hay que seguirlo... Eh... Configurando. Hay que seguirlo... Tuneando. Para que... Eh... Esté de acuerdo a lo que nosotros queremos. Como pueden ver. Acá están los íconos. Eh... Se ve bien la tipografía. Hay que seguirlo... Configurando. Hay que seguirlo mejorando. Para que... Eh... Su escritorio quede... De acuerdo... A su gusto. Bueno. Esto es todo. Todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Lo que sí está claro es que... Es súper rápido. Súper eficiente. Y... Y se ve bien. Y es un... Es un escritorio. Y es una distro recomendada. Altamente recomendada. Para computadoras de bajos recursos. Incluso está disponible para 32 bits. Así que nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando... Sobre Alpine Linux. Y sobre tecnologías libres. Así que nos vemos en un próximo video. Así que nos vemos en un próximo video.